Agradezco a cada uno de los vecinos por acompañarnos en esta inauguración, en esta puesta a disposición de lo que es este nuevo espacio público para este barrio Hipólito Yrigoyen. Agradezco a los funcionarios, concejales, amigos, Karim, Gerardo, que nos están acompañando también en esta recorrida. Bueno, bien contaba la vecina, este es un proyecto que arrancamos hace algunos meses, que hoy podemos, gracias al esfuerzo de proveedores y empleados municipales, poner a disposición de cada uno de los vecinos de este barrio, se suma a otras intervenciones similares que estamos realizando en distintos puntos de nuestra ciudad, hace poquitos días pusimos a disposición de los vecinos de la zona del barrio Puerta del Sol, tres nuevos espacios verdes, anteriormente habíamos entregado tres, nos comprometimos con tres nuevos también para comenzar en el transcurso de las próximas semanas la remodelación. Estamos trabajando en lo que es la ampliación del sendero peatonal de la avenida 33, precisamente rumbo hacia el este, desde la avenida 2 hacia la cuádruple cero, acá a poquitas cuadras, si transitan ahora en horas de la noche, van a ver que dos bulevares y medio ya de lo que es el parque lineal, también que separa el Hipólito Yrigoyen y el Puerta del Sol de la cuádruple cero, también se encuentran muy avanzados y la semana próxima vamos a entregar el primer tramo. Estamos trabajando también en lo que es la ampliación del sendero peatonal de la avenida 28, desde la calle 17 hasta la 1, estamos próximos a comenzar también una plazoleta similar a esta, en lo que es el barrio Néstor Kirchner, también en el barrio Mitre, que son dos compromisos que tenemos pendientes. De acá nos estamos mudando acá cerquita a la calle 18 y 35 para hacer una intervención similar en el Paso Verde del barrio Santa Mónica. Estamos acá a poquitas cuadras también con un canal revestido en la calle 10 de este barrio que va a desembocar en el revestimiento que también está muy avanzado en lo que es la calle 33. Estamos interviniendo el reservorio de la calle 14 y 33, que es un reservorio muy vinculado al desagüe de los barrios 713, 134 viviendas. Hace algunos meses enripiamos este barrio completamente, que era también una intervención que se venía esperando hace algún tiempo. Y bueno, realmente nos encuentra con varias cosas en marcha. Estamos enripiando todo lo que es la zona sur, desde la calle 12 hacia el este. Vamos a terminar en el extremo de lo que es en Sánchez Norte. De ahí vamos a completar un compromiso que tenemos con la calle 71, la triple cero en todo el sector norte, parte de lo que podría ser Villa Cáceres o hasta el barrio Saspeña. De ahí nos vamos a mudar también con un operativo integral al barrio Mitre, que también nos están esperando hace algún tiempo. Estamos pavimentando la calle 38 del barrio Evita, nuevo, que va a pasar por el Sarmiento y va a terminar en lo que es la estación de bombeo que separa el barrio Ginés Benítez del Tiro Federal. Estamos también trabajando en lo que es la extensión de la calle 14 del barrio San Cayetano con el pavimento. Vamos a doblar en el recorrido del colectivo, vamos a salir por la ruta 95. Estamos también analizando y próximos a comenzar lo que es la pavimentación de la calle 28 del barrio Matadero, realmente una calle muy importante para la circulación de todo ese sector. Lo que intento graficar en este caso, también en la 4 del barrio Escaesa, doblando hacia el este, que se va a unir también con el pavimento existente del barrio La Esperanza, es que difícilmente podamos este año encarar lo que es la pavimentación de la calle 12 del Hipólito Yrigoyen. Pero bueno, son tiempos de definiciones, son tiempos donde los vecinos van a decir si hemos trabajado aceptablemente bien o no en este, un proyecto que lleva mucho tiempo en Presidencia Roque-Saspeña, pero con muchas cosas para mostrar, que comenzó Karim en el año 99, que continuó Gerardo, mi padre, que me toca a mí encabezar desde el 2019. Y bueno, vamos a hacer el compromiso de que si aparece esa voluntad ciudadana de acompañamiento y de que nosotros tengamos esta nueva posibilidad de conducir los destinos de Presidencia Roque-Saspeña, en el año 2024, de enero a diciembre, de enero a diciembre, no digo cuándo, vamos a pavimentar la calle 12 del Hipólito Yrigoyen. Así que hecho este compromiso, les agradezco por acompañarnos hoy. Les agradezco la paciencia, nos tomó algún tiempo terminar esta intervención, pero aquí está a disposición de todos los niños de este barrio, de los papás que los acompañen, que los cuidan, y bueno, que cuidemos entre todos este nuevo logro, que es un logro para cada uno de los vecinos de este sector. Muchísimas gracias y buenas noches.